Ahí estamos, mientras se acomoda el amigo Miguel Chavero con el papelerío ahí. ¿Cómo andas? Buen día. Muy bien, ¿tacos vos? Bien. Recién estábamos charlando con gente en la calle cuando salimos a hacer nota con el mono. Qué complicado que está la parte de remedios. Está complicado, sí, 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 sí. Pero yo creo que no es ajeno a los desfasajes de precios que se generan cuando, por ejemplo, en el caso de Lioma, es como en el caso de otras situaciones comerciales, digamos, de intercambio comercial que se van dando en una economía con el nivel de inflación que hay y también con la incertidumbre que se genera frente a esta época electoral. Muchas veces los proveedores lo que hacen es protegerse, entre comillas, especular. Sí, esa es la palabra justa. Y bueno, yo creo, una opinión personal es que en este tipo de cosas, de situaciones como la de la salud, debería ser ajeno ese tipo de maniobras, que si bien son, digamos, no es nada ilegal, sino que es una cuestión de sobrevivir o supervivencia, vamos a llamarlo. Pero bueno, lo hacen grandes empresas que son droguerías y grandes distribuidores, etc. Que bueno, que justamente quedan en situaciones de desventaja porque los convenios o los acuerdos de precios van quedando atrasados a medida que van saliendo los pagos. Y mirá, ya que estamos hablando del tema, justamente esta mañana recibí del Colegio de Farmacéuticos de Salto un comunicado que firma tanto el Colegio de Salto como varios otros colegios de la provincia de Buenos Aires advirtiendo sobre esta situación. Y lo he hablado en reiteradas oportunidades, yo tengo diálogo con la presidenta del Colegio de acá de Salto, hemos charlado muchas veces, siempre estamos en contacto, realmente es destacable la manera que tienen ellos de trabajar porque se comunican mucho con nosotros, conmigo por el caso de Ioma, y me imagino que con otras obras sociales deben hacer lo mismo. Entonces, si bien la situación de contexto económico, viste, no es de las mejores, porque al contrario, es muy desventajosa para ellos, ellos están incurriendo prácticamente en una situación que les da pérdida cuando tienen que reponer el medicamento. Yo les voy a explicar un poquito mejor cómo es el mecanismo, para que el afiliado lo entienda y entendamos todos de qué estamos hablando, porque, entre paréntesis, esto es un tema que ya se está hablando a nivel nacional. Yo justamente ayer a la tarde lo escuchaba en una nota en Radio 10, viste, en AM, o sea, digo, acá esto se está hablando en todos lados, no es una cosa que solamente pasa acá. No pasa solamente acá, en la provincia de González. Primero pensé que era una cosa solamente de acá cuando los afiliados empezaron a volver a la delegación diciendo, hay ciertas cuestiones como, por ejemplo, no sé, los accesorios, que fue lo primero que saltó, por los accesorios, llámese pañales, tiras reactivas para las diabetes, etc. Cosas que normalmente no son importadas. Bueno, no, pero el tema está, no solamente en los precios de la especulación del aumento de precios a futuro que se genera, por parte, no estoy hablando de las farmacias, estoy hablando de los proveedores. Sí, sí, por supuesto. De las grandes casas proveedoras, de las droguerías que tienen convenio con IOMA. No solo la especulación del aumento de precios, sino también la, como el convenio, y acá sí entra también la farmacia, porque también tienen convenio con IOMA, como el convenio, en el convenio estaba estipulado un plazo de pago que ahora es irrisorio. Ejemplo, tres meses. Sí, sí, 90 meses. Vos tenías, imagínate, vos sos proveedor de algo, firmaste un acuerdo, un contrato, que se llama convenio en este caso, donde dice que yo voy a recibir esto de vos y te lo voy a pagar dentro de tres meses. Bueno, habrá sido útil, mutuamente beneficioso, habrá sido conveniente para las dos partes en algún momento de la economía, pero hoy en día no entra en ninguna cabeza que yo pueda venderte esto ahora y cobrarlo dentro de tres meses al precio de hoy y que eso a mí me permita reponer el producto. Vos imaginate que con una inflación de 10% mensual, en tres meses, cuatro meses, tenés 40% abajo del precio, no existe. O sea, yo lo entiendo. No hay nada que proteja ese convenio. Exacto. El tema es que el convenio está firmado. Claro. Entonces, como está firmado, en cierta forma hay un compromiso. Lo que reclama el colegio de los farmacéuticos, me parece que en su derecho, es la renovación del convenio y la renovación de estos plazos. Claro, por supuesto. De renegociar tanto los precios como sobre todo los plazos de pago. Claro. Hubo un momento acá en Salto, que no solamente en Salto, sino que en varios lugares de la provincia, que se interrumpió la entrega de estos accesorios que te nombraba. Y hay momentos o algunas farmacias que, viste, entiendo y lógicamente no pueden tener ese atraso en los pagos. En los pagos. Lo que por parte de las, en este caso de IOMA, pero también esto sucede y también para los afiliados que lo tengan en cuenta, que no es solamente una cuestión de IOMA, sino que está sucediendo a nivel general en todas las obras sociales. La mayoría de las obras sociales deben tener este convenio. Pre-paga. Deben tener un convenio similar. Totalmente. O sea, lo que le está pasando a las farmacias es que, como cualquier otro comercio, quedan... Hablando de reposición de... Quedan atrás, quedan atrás con el pago. Y cuando tienen que reponer, bueno, obviamente no les alcanza para reponer esto. Claro, claro. Ese es el gran problema que... Entonces, bueno, es una cuestión que en cierta forma excede a IOMA el fondo de la cuestión. Ahora, lo que no es un fondo de la cuestión, y que yo estimo que se va a resolver en breve, es en la renegociación de los plazos de pago y la renegociación de los precios. Yo calculo que en breve tendremos alguna novedad. Lógicamente no depende de nuestra delegación, pero bueno, entiendo que... Es que en todo el país está de la misma manera. Están todos informados también, están todos informados y están todos buscando una solución. No es que, digamos, acá nadie hace la vista gorda, al contrario. Porque en definitiva los que tienen que recibir la prestación son los afiliados. Claro. Entonces, bueno, esto es muy reciente el comunicado. Sí, no es reciente la situación de las dificultades que están enfrentando las farmacias, pero es reciente el comunicado que recibimos justamente esta mañana, y al que, bueno, gracias al diálogo que mantenemos constantemente con el Colegio de Salto, yo ya estaba al tanto de la situación, y de algunos afiliados también. Hay una situación similar, y esto sí tiene que ver más con el tipo de cambio, que es con, sí, las prótesis importadas. Por ejemplo, lo que es, digamos, internación y cirugía. Y también está pasando con prestadores profesionales, ¿no? Por ejemplo, anestesistas, ni hablar los traumatólogos que hace ratazos que están fuera de convenio. Y así, digamos, lo que está sucediendo es que ahora hay un acuerdo para pagar ese, se paga un bono, digamos, por sobre el... Sí, sí, el precio. Exacto. Vos pasás la... Pasás el... La factura. No, pasás tu credencial digital y tu token, o sea, te cobran tal lo que paga, el idioma, y por sobre eso, de acuerdo a la especialidad, promedia 2.500 pesos, los profesionales, te digo, de acuerdo a la categoría en realidad es. Sí. Que la categoría está determinada por la especialidad del profesional, y por la cantidad de años que trabajó, etcétera. Que hace que se recibió, que está matriculado. No es lo mismo un profesional con una matrícula reciente que uno con una matrícula con más antigüedad. Bueno, eso determina la categoría y según la categoría de cada profesional, cobro un bono arriba de la consulta, ¿no? Está bien. Que promedia los 2.500, 3.000 pesos. Lo digo porque también muchas veces estábamos acostumbrados, te digo, estábamos, porque yo también voy al médico, tengo mis achaques, entonces me encuentro con esta situación, igual que los afiliados. Lo que nosotros siempre planteamos en la delegación nuestra es, iniciemos los trámites de reintegro, porque esa es nuestra herramienta como para presentarle al idioma que uno pagó algo y pedir el comprobante del profesional o de la clínica, no sé, te dicen, mirá, yo tengo que hacerme una colonoscopía, se la cubre, idioma, te dicen, ¿no? Te dicen, pero no te cubre el gas especial o no te cubre el líquido, no sé qué. Bueno, si te lo quieren cobrar porque ellos te lo dan, se pide factura. Entonces siempre se pide factura, historia clínica, el resultado del estudio, ¿no? El CBU, IOMA, se presenta al reintegro y en algún momento te llega. No es un trámite rápido, no es cómodo porque tenés que presentar el CBU, digamos, del banco, el documento de identidad, tenés que ir a la delegación a firmar la declaración. Son cosas normales, te diría, para un cómodo. Yo creo que no hay que dejar de hacerlo. No, no, seguro. Porque muchas veces nos pasa que los afiliados se quedan con la experiencia de haber tenido que abonar algo se quedan con que bueno, no, no quedó otra, ¿viste? Bueno, existe esto de tramitar el reintegro. Si después IOMA le dice, miren, no, no corresponde porque, no sé, porque esa prestación no está cubierta o porque el profesional ese no trabaja por IOMA, porque también, ojo, esto es importante y nos está pasando muy seguido. Por ejemplo, viene una persona y nos presenta un trámite de reintegro por un oftalmólogo, ¿no? Sí. Entonces lo presentamos, lo cargamos al trámite y generalmente nos viene una respuesta que dice, en Salto hay al menos dos oftalmólogos que trabajan por IOMA. Sí. Entonces, ese reintegro no corre, ¿por qué? Porque tenías opciones que sí están cubiertas por el IOMA. Está bien. Entonces, hay que estar atento a eso, que por eso siempre también... O sea, no cubre cualquier oftalmólogo, ¿hablamos de oftalmólogo? No, 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 o sea, no cualquier profesional trabaja por IOMA. O sea, el profesional tiene la potestad de decidir si trabaja o no trabaja, digamos, si es parte del listado de prestadores o no. No. Entonces, en ese sentido, hay profesionales que trabajan a través de la obra social y hay profesionales que no, que no. Incluso dentro de lo que es traumatología, en Salto no hay ningún traumatólogo que trabaje por IOMA. Cuando, por ejemplo, en kinesiología, que es similar, la mayoría trabaja por IOMA. O sea, eso es según el colegio, el profesional, según cómo esté, digamos, colegiado y cómo se hayan ellos también organizado para defender su laburo. Yo lo veo desde ese lado también. Yo veo al profesional de la salud, tanto al médico como a las farmacias y demás, como, digamos, personas que defienden su trabajo también. Con esto no estoy, digamos, justificando nada, pero los entiendo en el sentido de que son parte de un todo que está bastante complicado. Como se nos ha complicado a cada uno de nosotros, se le está complicando también a ellos. Está bien. No son ajenos, digamos. Entonces, desde ese lugar lo entiendo. Ahora, lo que sí me parece un poco injusto es cuando hay incumplimiento de convenios, cuando hay cobro indebido, cuando no te quieren dar un comprobante, porque yo tengo un comercio y yo le doy comprobante a todo el mundo que va. O sea, le tengo que dar un comprobante. Sí, sí, por supuesto. O sea, vos vas a cualquier lado a comprar y te dan el ticket, te dan la factura. Bueno, eso es lo que yo veo mal, que me parece igual que como cualquier persona. Sí, seguro, vos es el ticket y se lo dejás ahí. Está bien, se lo quiere llevar, no se lo quiere llevar. Tal cual, pero tiene que estar. O sea, tiene que estar el comprobante. El profesional que no quiere emitir un comprobante, está haciendo algo que es incorrecto. Ahora, si ese profesional, digamos, dice, bueno, mirá, yo no trabajo por obra, y explica y entiendo que defiende su laburo, perfecto. Sumamente entendible y es un contexto complicado. Ahora, nosotros en la delegación estamos siempre del lado del afiliado. Seguro. Siempre del lado del afiliado, siempre a disposición de tramitar el reintegro y a disposición también de reclamar, porque muchas veces las demoras que se van dando en los insumos o en la llegada de los medicamentos que salen por droguería, la droguería no lo entrega, etc. Bueno, no hay que quedarse con eso al afiliado. Si entregó una autorización de IOMA en la farmacia y todavía no le llegó el medicamento, acérquese a la delegación que nosotros hacemos el reclamo a IOMA y IOMA le reclama al proveedor. Ahora, si ustedes reclaman la farmacia, el afiliado reclama en la farmacia, la farmacia tiene poco y nada que hacer frente a esa situación, porque todo lo que es plan MEPES, que son la mayoría de los medicamentos de enfermedades más comunes, corre a cuenta de IOMA la compra en el distribuidor, en el proveedor, en la droguería, y esa droguería lo único que hace es enviarla a la farmacia y la farmacia la dispensa, pero todo lo otro corre a cuenta de IOMA. Ahora, con los otros tipos de medicamentos, que son los ambulatorios, bueno, ahí lo que sucede es lo que te comentaba más temprano, la farmacia tiene que entregar de su stock y después para reponerlo le cuesta un Perú. En este momento, aparte del movimiento de precios que hay, es imposible. Entonces, esa es la situación, yo creo que los convenios se van a actualizar, no es la primera vez que pasa, yo me acuerdo cuando entré a trabajar en IOMA hace tres años, prácticamente no se entregaban pañales, porque los precios habían quedado también súper desfasados, con lo que pagaba IOMA, que en realidad IOMA cubre 120 pañales por mes, para la gente que lo necesita, bueno, con lo que pagaba IOMA te entregaban 20, 30 pañales, qué sé yo, después, hará dos años, se regularizó la situación, se volvió a firmar un convenio sobre los accesorios pañales y entregaban perfectamente la farmacia, eso estuvo bárbaro, hasta hace 7, 8 meses, que de vuelta, se empieza, claro, después se empieza a ir todo medio como los precios empiezan a quedar por fuera de los convenios, los convenios quedan atrasados y por supuesto que nadie quiere regalar nada, ¿no? pero bueno, yo confío en la situación en el sentido de que vos sabés que confío que se va a solucionar. con la salud no se juegue, sin embargo hay gente que se explica. que se siga obvio pero he visto que se haya solucionado en eso te quiero decir te di el ejemplo de manera que he visto cosas que pasaron así o medicamentos que no estaban en el listado que no se cubrían o que se cubrió un porcentaje mínimo y ahora pasaron directamente a venta directa o sea que yendo con la receta sola te la vendan en la farmacia se han solucionado un montón de cosas entonces por eso sé que esta no es una situación que va a perdurar en el tiempo confío en eso así que bueno hay que estar atento y hay que también siempre consultar no quedarse con la duda porque por ahí uno está yendo a un prestador que le está cobrando una fortuna y en pergamino tenemos policonsultorios que si querés podemos poner las placas de los policonsultorios y de paso vamos charlando un poco porque tiene que ver con esto cuando uno se encuentra con que hay prestadores que te quieren cobrar digamos por algún servicio etc y por ejemplo tenemos los más cercanos lamentablemente están en pergamino porque es la ciudad más grande más cercana que nosotros tenemos acá de Salto nosotros en Salto por una cuestión también te diría de de si es negocio o no es negocio para un grupo inversor invertir en una clínica oftalmológica de estas características por ejemplo acá estamos viendo la clínica oftalmológica SOF se llama está en la calle Mitre 882 ahí en pergamino se pueden pedir los turnos para hacer el trámite para los anteojos al 100% ese verte al 100% se llama anteojos recetados vos vas ahí llamás ahí te comunicás en ese whatsapp llamás a ese número mandás un mail cualquiera de esos que ven en pantalla y pueden solicitar el turno para el programa verte al 100% los turnos los dan a cierta cantidad de tiempo decirte no sé un mes un mes más o menos 20 días 20 días un mes pero en algún momento llega el turno yo tengo mi compañera que se hizo ella se hizo para el hijo y no pagó nada no pagó nada calculó el turno al horario que llegaba el colectivo porque ni siquiera tampoco tiene movilidad pero se fue en colectivo llegó hizo el trámite ahí que te hacen que aparte del trámite ahí son todos los estudios necesarios te hacen todo ahí te miden con una aparatología re moderna y bueno de ahí salís con la orden para llevar a la óptica y en salto hay una que es la óptica del sol creo que se llama que está en la 9 de julio en pergamino hay 3 o 4 en arrecifes hay otro tanto pero bueno en salto tenemos esa bueno lleva la orden ahí también ahí tenés una demora pero en algún momento llega y es al 100% entonces eso es importante pero también es importante lo que uno puede ir a hacer al 100% ahí ¿no? si si fíjate que dice Jack Lasser dice ecografía ecometría láser argón topografía corneal retinografía más abajo tenés cirugía de miopía hipermetropía cirugía de cataratas cirugía de glaucoma cirugía de queratocono no sé lo que es pero bueno retina rayos todo eso que les acabo de nombrar la fila de OMA va ahí al 100% son todas prestaciones que da IOMA en ese policonsultorio oftalmológico al 100% mira ahí estábamos viendo otro el de Montiagudo ese también en Pergamino es otro policonsultorio de idioma que funciona en Pergamino se llama centro oncológico y ahí está con convenio al 100% con IOMA hace brachia terapia clínica médica gastroenterología ginecología hematología medicina general oncología y cuidados paliativos quimioterapia radioterapia ecografía resonancia magnética tomografía y tratamiento de radioterapia no son cosas menores no son tratamientos menores estamos hablando de patología importante y todo eso está cubierto está cubierto en ese policonsultorio el anterior el que veíamos de Montiagudo 2440 y este otro de la calle 9 de julio el de la calle 9 de julio que es este último también este es otro policonsultorio en pergamino 9 de julio 8.50 cardiología clínica médica gastroenterología pediatría y traumatología son todas especialidades que muy probablemente si uno busca un profesional se encuentre con que o hay bonos o hay extras o hay no sé muchas muchas formas en las que el afiliado termina abonando en cambio en los policonsultorios la cobertura es al 100% está bien o sea el afiliado va a ese lugar se hace el estudio ¿paga? no no paga no paga nada en estos tres lugares de pergamino no paga nada por ninguna de todas esas especialidades que acabamos de enumerar entonces hay un accionar de parte me parece de idioma como debe haber en otras cosas también frente a la situación que estamos viendo de lo que hablábamos al principio esto es lo que se está haciendo en consecuencia eso es oftalmología oncología oftalmología oncología y medicina en general gastroenterología como nombrábamos pediatría traumatología en la calle 9 de julio que bueno fíjate que los traumatólogos estos es porque tienen convenio a través del policonsultorio no a través de su entonces bueno nada habrá que por ahí recurrir a los lugares donde uno sabe que tiene esta cobertura esto por ejemplo vos tenés que ir derivado de acá directamente vas allá no podés ir directamente te pregunto Miguel donde puedo ir a hacer esto vos mandás a ese lugar bueno oftalmología me mandás a la clínica llamás ahí pedís el turno y te atiendo eso porque es un médico ahora si vos te tenés que hacer una resonancia magnética por ejemplo en este de Monteagudo que estamos viendo acá es el donde la mayoría de la gente de salto se va a hacer las resonancias magnéticas si te van a pedir vos vas a mandar un whatsapp vas a llamar ahí ves que ahí tiene un número de whatsapp y te van a pedir o una captura de pantalla de la credencial digital te van a pedir la orden médica esa si la tenés que tener porque siempre que vos tenés que hacerte un estudio si sale porque el médico te lo pide exacto entonces el primer paso que es que el médico te lo pida pero bueno generalmente cuando uno tiene que hacerse un estudio de ese tipo cualquiera de esos que figuran ahí ya fue el médico ya fue un especialista fijate que ahí en el centro de ecología incluso tenés radioterapia quimioterapia un montón de cuestiones que conllevan ya pilas de estudio y cosas anteriores que también se hacen ahí y si no se hacen en clínica pergamino y si no se hacen acá en salto acá también hay por supuesto prestadores que trabajan por idioma también acá los laboratorios trabajan por idioma la mayoría y si un laboratorio lo que tiene bueno sí ecografía radioterapia todo lo que tienen los prestadores es que siempre que el prestador no no le pueda cobrar a idioma o sea significa que le vino rechazada la autorización de idioma te tiene que dar una negativa le va a dar al afiliado una negativa donde dice que le autorizó idioma y que no con esa negativa ese es uno de los requisitos para después hacer el reintegro está bien entonces por ejemplo yo voy a hacer un estudio de una análisis de sangre y pido una X cantidad de cosas muchas veces lo que sucede es que el diagnóstico por el cual está pedido el análisis bueno yo te pongo diagnóstico no sé hipertensión y te pido glucemia y hemoglobina glicosilada bueno ahí no te lo va a cubrir porque el diagnóstico no es diabetes claro entonces tanto hay que decirle a los médicos como también a los los afiliados que estén atentos a que los diagnósticos sean que coinciden lo más completo posible o de acuerdo a las normas de idioma porque eso también está publicado para los prestadores los médicos pueden entrar y revisar qué diagnóstico o incluso consultarnos a nosotros o los mismos afiliados consultarnos a nosotros en la delegación qué diagnóstico tiene que poner para hacerme un estudio tal otro nosotros tenemos listadito está todo ordenado eso si está bien si está bien hecho la orden bueno ponele que en todo caso se lo rechacen porque no sé se hizo más de uno por año porque se hizo más de uno por año puede pasar ¿no está contemplado eso? sí entonces ahí lo que se hace vos tenés dos opciones o si la persona se hizo más de un estudio por año porque el médico lo indicó porque está haciendo un seguimiento de una patología lo que tiene que hacer es adjuntar en la solicitud que lleva al laboratorio una historia clínica justificando ese pedido por ejemplo recuento de plaquetas bueno la persona tiene tal patología porque bueno hay que hacer un seguimiento de este indicador ¿no? porque son cuestiones científicas ¿no? el médico tiene que saber para ver cómo avanza la enfermedad si avanza si no avanza etcétera o si está funcionando o no la medicación muchas veces uno se hace un estudio el médico le indica una medicación viene el ioma la tramita etcétera le sale la medicación va la empieza a tomar y se tiene que volver a hacer el mismo estudio que se hizo diagnóstico ¿por qué? porque ahí controlan cómo se está evolucionando bueno ponele que ese estudio te diga no porque ya se hizo uno hace menos de seis meses ejemplo ¿no? bueno ahí lo que se indica es reconsiderar el trámite cuando el trámite viene rechazado que el prestador que el laboratorio reconsidere el trámite con una historia clínica que el médico que indicó el estudio le explique diciendo por qué la está haciendo ¿no? este y bueno con eso se reconsidera el trámite y si está justificado médicamente no debería haber problema bueno lamentablemente se nos acaba el tiempo pero tengo un montón de llamados ahí no porque te voy a comprometer para que vengas el miércoles que viene bueno porque tengo un montón de llamados de la gente que está preguntando sobre esto ningún problema primero cómo comunicarse con vos si 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 o sea que podés llegar a la oficina y si no el otro día vos tirás vamos a hacer mira tengo una placa traje la de porque nos está pasando ahí está mirá vos sabés que no nos está pasando que la gente a veces el teléfono es nuevo ese es el problema claro el 48 son los nuevos teléfonos claro son los nuevos sí y nos pasa que ves 489 484 ese es el teléfono el nuevo teléfono de idioma el nuevo teléfono fijo son los nuevos teléfonos fijos no es que un celular es un teléfono fijo la nueva característica de salto exacto 489 484 ahí está el mail bueno está nuestra dirección el mail salto arroba gmail.com exacto nos está pasando que la gente llama al teléfono viejo al histórico porque muchas veces lo tienen agendado en el celular exacto no lo cambiaron en el celular y bueno hay que agendar este nuevo este es nuestro nuevo número siempre a disposición a la espera de resolver cualquier consulta gracias 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 a ustedes